Fuente B Y medio grancho Una ola como eso Y bueno con todo lo que había aprendido En el camino también con todas mis bandas Y la trayectoria que tiene Tengo harto que contar Claro a propósito ¿Cómo empezaste la música? ¿Y a qué edad te iniciaste en este tema? Tengo que haber empezado como a los 15 años Pero cantando cover típico Como no sé Me gustaba mucho Guns N' Roses No sé el punk Siempre me gustó mucho el hardcore también Bueno toda la gama del estilo Porque igual escuchaba indirectamente uno en la casa Por los papás, las hermanas Por ejemplo yo en mi caso Recibí mucho de Soda Stereo Por un lado de mi hermana en el medio Y mi hermana mayor que escuchaba a Silvio Entonces tuve una escuela como bien diversa Melómano total Sí pero mortal Porque así uno también saca otras capacidades Que muchos músicos a lo mejor Como del estilo muy rockero No se enfrentan a esa No se atreven a hacer un poquito más música distinta Yo voy por el lado, por el camino De hacer lo que te salga Y sin miedo al Y sin prejuicio Que eso es lo importante en la música Chac, tú eres creador de un movimiento cultural ¿Cierto? O sea tú organizas ¿Cómo nace esta iniciativa ¿Cierto? De organizar las bandas Esa es la primera pregunta Claro ¿Cómo se llama esta iniciativa? Pero también ¿Son solo bandas de Puente Alto? ¿O estás un poco más abierto al tema? Sí, mira Partimos por la base de Puente Alto Este es un proyecto cultural Que nace Bueno Yo tuve la iniciativa en el fondo Porque yo estoy ahora un poco más Arradicado en Puente Alto Antes de trabajar en otra comuna Que bueno Tú sabés que lo que significa el tal lado Es que la parte del tiempo es importante para uno Claro Por lo tanto Bueno Yo como que escuché Empecé a ver hartas bandas de amigos Y otras bandas más A mí siempre me gustó ir a ver shows de otras bandas Ajá Yo escuchaba el disco Y iba a ver el show Ver qué onda era en vivo Entonces yo también aprendo eso O sea Saco ahí Algo de ello Claro Por lo tanto como yo dije Oye aquí hay mucho talento Un Puente Alto Pero no está completamente explotado Entonces Pasó que un tiempo atrás El departamento de cultura Puente Alto Como que estuvo medio flojito Con el tema de De tomar las bandas El rock El rock sobre todo Porque de repente Es muy estigmatizado Y también los cabros También se mandaron a algunas cajitas Pero no hay que decir Sí Entonces Porque habían shows que hacían Por ejemplo Rock al Margen Que era bien entretenido Se hacía a lo mejor una vez al año Pero sí era un show Que era importante Venían bandas afuera Creo que un tiempo fue Guay Chafes Boa Creo que también Entonces Como yo dije Oye aquí hay mucho talento Pero no está explotado Entonces Desde mi propio conocimiento También con los shows Que yo he tocado Con Mundano Que se yo La gente también La cual he conocido En el medio Yo dije Aquí hay que explotarlo Entonces nadie Está tomando la bandera Y yo dije Puta Dios A mí me gusta hacer esto El tema social Porque Mundano Aparte es una banda Súper social ¿Cachai? Las temáticas son sociales Y son bien En esa onda Son bien respetuosas Pero habla siempre Una temática social O casi siempre Por lo tanto Yo tomé una bandera Y reuné a los chiquillos De distintas bandas Y después empezaron A sumar A sumar A sumar Al final Termina siendo Una explosión De mucho arte En Puente Alto Incluso la poesía Que tenemos ahora Incluido Entonces Yo también invento Conciertos Bueno yo Aparte Anteriormente Hacía un show Que se llama Furia Latina Que se reunía Montetum Mundano 2X Banda 2X Esa onda ¿Cachai? Es notable Una banda chilena ¿A ti te gusta el metal? Me gusta Me gusta Pero no soy un conocedor Me gusta Pero me asusta No me asusta Me motivo Me motivo Me gusta el trote Y todo La forma de motivarse Que uno tiene De repente Exacto Exacto Entonces Partiendo por lo más popular Que de repente No sé si será La tendencia musical Pero ACC Clásico Claro Entonces por ahí Uno va indagando Un poco más Así que bueno De eso Como de esa idea De Furia Latina Que era un concierto Que hacíamos Realizábamos entre varias bandas Hicimos una canción También está ahí En YouTube Si busquen ahí Furia Latina 2X Mundano De Asfalto y Tierra Noción Que también Hubo una banda Por el trato Perfecto Y No me acuerdo Qué más Los Retumba Los Chiquillos Retumba Que eran los Sangre de Origen Una banda argentina Que se radicó Acá en Chile Bueno entonces Bajo esa Como idea principal Que fue Furia Latina Yo empecé a crear Y buscamos un nombre Conjunto con todos los chiquillos Y terminamos Terminó siendo Cultura sobre el puente Y cultura desde el puente Como también está inscrito Como personalidad jurídica Porque nos reunimos Hicimos la personalidad jurídica Juntamos 50 personas Que en el fondo son 25 Pero la iniciativa Es lo importante O sea Poder tener nuestro propio Aspiramos a tener un propio lugar Claro ¿Bajo qué figura Constituyeron esta personalidad jurídica Como agrupación cultural Como fundación No, como agrupación cultural Perfecto Sin fines de lucro Entonces Todo lo que hacemos Actividades Incluso pueden pedir Postular hasta fondos De cultura Ya En eso estamos En eso estamos La iniciativa parte también de eso Porque Para ser independiente Y hacer las cosas Por nuestras propias manos Y sin tener que depender De otros que pueden decir Como No, no hay fecha Para hacer este evento Etcétera Nosotros lo creamos Desde nosotros mismos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video